¿Qué consiste la tarea que están haciendo? Estamos haciendo reposición de lámparas, calle 25 de mayo, Mitre y estamos cumpliendo con los reclamos de la gente que siempre nos están pidiendo en obras públicas estamos cumpliendo con todo eso, cada vez que podemos en esta semana tendríamos que estar entrando algunos de los barrios que están muy apagados, que no se podía entrar por tema de la lluvia pero estaríamos entrando esta semana ¿La calle Coronel Schweitzer terminaron ya todo lo que es con la colocación? ¿Cuándo estaría funcionando ya? Sí, mirá, la colocación está todo colocado, están todos los equipos faltarían las conexiones nomás, que eso nos lleva mucho trabajo y estábamos queriendo continuar la semana que viene, ya sea esta calle, el 25 de mayo, Mitre pero estamos esperando tampoco por la cantidad de humedad no se pueden ni hacer los pozos porque se terminan desboronando todo y ocurre peligro que no se caiga alguna columna, eso al colocar ¿Es uno de los barrios en los que más reclamos reciben ahí, Julio? ¿Y si alguien quiere hacer alguna queja más allá de los medios, a dónde puede acercarse? No, no, se tienen que acercar siempre ahí al frente de la municipalidad, obras públicas ahí se toman los reclamos Sí, hay una cantidad de barrios que no podíamos entrar porque los accesos tampoco estaban intransitables y sí, no, la mayoría de los barrios están muy apagados estaríamos llegando en la semana, empezando de a uno cada barrio para cumplir con la gente porque está muy oscuro la esquina en este momento ¿Qué es la esquina?